Me la paso tranquilo Porque chambiamos limpio Igualito que mi papá Él me heredó el talento El amor al dinero Y las ganas de prosperar Cuando estaba más morro Pasaba a los dieciocho Y cambió mi mentalidad Pensé inconscientemente Que a mis veintisiete Se iba a acomodar Siempre con la misma gente El H y el M También mi carnal Han sabido demostrarse leales Y sé que así seguirán Y puro Ya ni pa' qué les digo Si ya se la saben Su compita rock Puro Roberto Zona Timberlake en el piso Barba y la coste al tiro Al estilo Salazar Me ven allá por masa Paseando con mi raza Aventuraza y demás Treinta, treinta, treciado Andamos venadeando No está de adorno No más Saben Soy cero problemas Pero a mi vereta No le gusta jugar Sirvan Erradura ultra Porque traigo ganas Como de celebrar Traigo un tramo Bueno recorrido A pesar de mi cortedad Ygro No te ven Yen Y 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 Gracias por ver el video